Así no, papayito, así no Así no es la cosa, te pido polar y tú me das otra No es lo que tú quieras, pues te estoy pagando Ahora estoy cansado, he vuelto esperando Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Un equipo de bola, yo voy a sacar Andrew Pipe Osvaldo y mi trinche Adrián Un toque de bola, Argenis García Y un boche seguro, Orlando Mejía Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Allá en las casitas se encuentra el loco Le gusta beber junto con nosotros Cuando hay que poner pa' seguir bebiendo No mete un pescado y se hace enfermo Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Yo jugando bolas en el principal Con el gordo y llán y rojo pa' bochar Fueron veinte tantos que allá nos metieron Y yo les decía, así yo no quiero Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Amigo Joan, equipo cachorro Si quiere tomar salga con nosotros Pero usted recuerde como debe ser Que los instrumentos hay que recoger Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Compadre Chivel, jugando bolas Te la daste bueno y la pierde toda Allá en el fumazo te la tiré fino Vendiendo CD, ese es tu destino Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no El morro le dice, hago yo y a Julio Vamos para el club que la canta el curro Y cuando llegaron estaban mareados Saliba y Roger juntos abrazados Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Yo soy lindoriana, marina Margot Hoy quise cantarle con mi corazón Mi perina Gigi, yo también No tan tranquila, siempre sin beber Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Francisco José, esta es tu canción Cuando te derrumba gozas un montón Tú eres parrandero con agarabía Y si no amanece, no te divertías Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Grupo y pijapa salen a viajar Y el chalanero no pueden dejar Con el tamanaco y el castigador Al pobre italiano le ponen sabor Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Y soy Rafael, ellos son mis padres Y mi hermana Gaby, que Dios me la guarde Para Hermagorita y mi primo Marco Tienen diez mujeres y lo están buscando Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no En Luis Escalona todos los domingos Junto a Julio sirven el bar tamarindo Con Willy Zapata bebe sin parar Cancelan la cuenta solo con fregar Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no En alto de reyes y que hay dos gemelos Uno a Luis Sevilla y el otro a Campelo Bueno, por una fiesta se formó una trinca Porque se robaron noventa gallinas Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Por la cara bobo hay un alboroto Se encuentra una tranca de carros y motos El gordo Renato en la liconería Está regalando cerveza bien fría Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Hoy quiero nombrar a don Pedro Flores Que fue fundador de los dos colores Con el papayito que también cantaban Prendiendo la fiesta en donde llegaban Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no El compadre Frey se iba a acomodar Jugando caída lo iban a matar En la última mano que iban a contar Tremendo problema fue cuarta velas Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Mi compadre Morro en la Urita Tour Chocó por Canoabo y mató un museo No sabía qué hacer cuando estaba afuera Y yo lo casé, pegó la carrera Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Hoy tradicionales hizo una canción Todas las cantamos con el corazón Estás en el cielo y estás en la cima Te dedico un beso y el timón sirva Así no, papayito, así no Así no, papayito, así no Mi compadrecito que prenda el fogón Le llevo dos gatos con buena intención Y a mis otros panas en el principal Le llevo dos perros, ensalada y pan Así no, papayito, así no 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 Véngase, mi niño Ay, 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 papá, tres, yo no le echo y pa' mí solito, te lo dejo pa' ti solo, mamá ¡Cabón, chabón, chabón! ¡Ay, qué rico! ¡Batá! ¡Batá, papá, papá! También te quiero, papá Curru, ¿seremos o no seremos? Ay, por supuesto que sí somos los bote ¡Y, y, y! ¡Ah! Asi no, papáito, así no Asi no, papáito, así no Asi no, papáito, así no Gracias por ver el video.